No se vaya a frigir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Y de repente llega el vacío. Cuando solemos empezar a hablar, tanto en televisión como en la radio, nos están dando una cuenta de los segundos que quedan, o en radio, por ejemplo, es muy común decir cinco mentales y entras. Hay alguno que no entiende lo de cinco mentales y pasan los minutos y nunca empieza a hablar. Esa sensación de vacío que se puede tener, porque uno está hablando y dice, bueno, ¿y quién andará por ahí? Hay gente, hay personas. Sucede también en la radio y seguro que le sucede a ustedes en algún momento. Se pánico al vacío. Bueno, pues cuando se tenga miedo al vacío, lo que hay que hacer es saltar y empezar. ¿Necesita un buen cuchillo? En Toledo tiene el mejor, de la mano de Artesanía Morales. Artesanía Morales es una empresa especializada en la venta de cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. Este acero entronca al mismo tiempo con la tradición de los mejores forjadores y espaderos toledanos. Artesanía Morales recoge el testigo de esos maestros para comercializar unos cuchillos de gran calidad basados en aquellos aceros que dieron prestigio a las espadas toledanas. Su especial técnica en la forja del acero hace de esta cuchillería un producto inmejorable, con un filo casi eterno y una gran dureza y resistencia. A todo esto se une la belleza inimitable de la hoja, conformado por esos dibujos a bandas de trazados sinuosos, que realmente son la base de su calidad. 67 láminas de acero, forjadas y templadas a mano, una por una. Artesanía Morales se encuentra en la plaza del Cóndet número 3, en Toledo. Hacen envíos a toda España y a todo el mundo. Pueden llamar para consultar precios y modelos al 925 22 35 86. Cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. 925 22 35 86. Y damos la bienvenida a Antonio Pelay, director de Radio Cine, la Radio Cine en Internet. Antonio, si hay vacío... Si hay vacío, se sigue. Mira, yo no sé si te hubiera ocurrido a ti, pero nosotros además, como somos de hacer entrevistas sin cuestionario, yo siempre además lo explico, digo, cuando te preparas una entrevista, la preparas, pero luego estás conversando con la persona. Lo de mirar a los ojos, la pregunta mejor del mundo, no hay forma que cambie a mirar los ojos a la otra persona. Entonces, claro, puede ocurrir que hagas una pregunta y que sea la entrevista entera. Recuerdo que el difunto Polnacci fue un programa que empezaba entonces en radio, nos hizo el programa entero. Fue una pregunta y él completamente se respondió todo. ¿Recuerda quién era Polnacci, Antonio? Polnacci, pues es el hombre lobo español. Es un hombre auténtico, era Jacinto Molina, pero bueno, pues protagonizó muchísimas películas como un hombre lobo y es uno de los grandes mitos del cine de género, digamos. Y también sucede que tú haces preguntas que piensas que la otra persona se va a extender y no se extiende. Y entonces, a mí me ha ocurrido en ocasiones empezar a abrir la boca y hablar, porque tienes que hacer la siguiente pregunta y decir, ¿qué voy a preguntar? No sé lo que voy a preguntar, pero sale la pregunta. Y como lo importante no es lo que preguntas, sino lo que responde la persona entrevistada, pues luego termina saliendo bien. Como dices tú, cuando hay vacío, pues se salta, se salta directamente y luego no termina habiendo tanto vacío. Con preparación y con conocimiento. Lo que pasa es que, bueno, que sí, es importante también lo que se pregunta, pero sí se está escuchando al que habla los planteamientos. Bueno, Antonio, el sumario del programa de hoy, por favor, salta. Pues mira, en el programa de hoy tenemos, te voy presentando los invitados, porque tenemos, diría yo, el... Sabes que ahora mismo el cine, está el cine de superhéroes, ¿no? Pues la siguiente fase va a ser la adaptación de los libros de Carlos González Tijón. ¿Por qué? Porque tú ves a los superhéroes y no hacen más que pegarse unos entre otros. Llegaría a Carlos y ¿qué es lo que haría? Pues arbitraría, llegaría a una solución. O incluso les da alguno de sus libros, mira tú, tiene luz de vida. ¿Tú te crees que uno de los superhéroes se puede enfrentar con el malo leyendo luz de vida? O con el club de conocimiento, o sobre todo con el último que es psicología de virtudes y pecados. Pues realmente llegarían a la paz, llegarían a un acuerdo, basado en el derecho, por supuesto, y en lo que siempre dice Carlos, que es el equilibrio, ¿no? El llegar al punto justo. Y además se ahorrarían un montón de dinero en efectos especiales y cosas de estas. O sea que yo creo que es Hollywood, Hollywood está... Hay muchos productores de Hollywood viendo esta tele. Muchos. Están ya para adaptar sus obras. Don Carlos González Teijón, bienvenido. Bien hallados. Bueno, hoy vamos a dejar un poco los pecados y las virtudes, que es tu última publicación. O podemos hacerlo a través del teatro. Bueno, del teatro. Que también tiene mucho de pecado y mucho de virtud. Alguien tiene que hacer de malo y alguien tiene que hacer de bueno, ¿no? Alguien tiene que hacer de virtuoso y alguien tiene que hacer... Hay un poco de más asesino. A veces el más asesino es muy divertido. Sí. No tenerlo cerca, pero... Sí. Verlo en el teatro, desde luego que sí. Bueno, entonces, estupendo. ¿A través del teatro? Pues a través del teatro vamos a contarle a las personas que nos están viendo y oyendo que se puede ver también por arriba y por abajo. Y hay grandes análisis que no se hacen normalmente. Por ejemplo, el teatro ha servido y sirve para enseñar. No se tiene en cuenta ese concepto. Segundo... ¿Para enseñar el qué? Lo que quiera enseñar el poder político o lo que se quiera enseñar culturalmente en ese momento. Porque hay muchos planteamientos que se ven a través del teatro que si nos lo explicasen en un libro quizás nos costaría mucho entenderlo. Sin embargo, lo vemos representado y parece que lo pillamos un poco. Es decir, les diremos a nuestros espectadores que Grecia ya en su momento subvencionaba el teatro. Es decir, a veces era gratuito, pagado por el Estado y a veces estaba subvencionado. Es decir, el teatro era una actividad importantísima desde la propia Asamblea de Atenas para que la gente fuese al teatro. O sea, se fomentaba que la gente fuese al teatro. Incluso a veces se daba hasta comida o bebida para que la gente fuese al teatro. Porque era una forma de educar a los ciudadanos. El ver Antígona o Electra o los grandes dramas de aquel momento. Por ejemplo, ese tema. Otro tema. Perfecto. Analizaremos después. ¿Qué estados son los que tienen el mejor teatro? Qué curioso. Aquellos que tienen la primacía en la cultura. También lo veremos. Muy interesante, Carlos. Seguimos conociendo a más invitados. Así que más que adaptaciones de cine, empieza ahora por el teatro. El teatro, muy bien, muy bien. Esto es interesante. Pues mira, tenemos con nosotros a William Cárdenas. William que, bueno, ya si hablábamos de películas, con William se podría hacer una serie. Pero una serie de las largas, de varias temporadas. Porque, a ver, abogado, diplomático, torero profesional, venezolano y español, por supuesto. Ha dedicado su carrera al ejercicio de relaciones internacionales y la práctica del derecho internacional. Y, bueno, tiene su propia empresa, Consultores Cárdenas. Pero también es el presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia. Secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Taurino en Madrid. Y el cofundador de la Plataforma Democrática de Venezolanos en España. Que ya además como tal cofundador, te he visto el activo ahí en alguna de esas manifestaciones. Pues bueno, aunando quizás todas las reclamaciones de los venezolanos. No es algo, todo eso no es algo buscado, ¿no? Ha sido todo sobrevenido, ¿no? Las circunstancias, pues me han llevado a vincularme y meterme en estos mundos. Tal vez aprovechando mi experiencia, he sido diplomático y tengo experiencia en el derecho internacional público y el derecho internacional penal. Y la situación de Venezuela, que ya todos conocemos, bueno, de alguna manera, pues, bueno, me ha obligado, ¿no?, a participar como venezolano en una cantidad de denuncias en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya. Para tratar de encontrar para las víctimas de todos los atropellos en Venezuela, bueno, pues, una jurisdicción que permite investigar esos hechos, cosa que no existe. Y en el tema de la tauromaquia, pues, otro más de lo mismo, ¿no?, porque... Era el toro que venía hacia ti. Era el toro que venía hacia mí y me sigue persiguiendo, ¿no? Y me sigue persiguiendo porque es un poquito, bueno, pues, entender que en estos tiempos la tauromaquia ha cambiado de ser, cuando yo vine a España la primera vez, el año 69, bueno, pues, los toreros gozaban de una estimación social extraordinaria. La fiesta de los toros tenía un espacio social importantísimo en la vida del pueblo español y hoy es todo lo contrario. O sea, se ha convertido en víctima de una cantidad de ataques inmerecidos, en armas arrojadizas entre grupos políticos que no terminan de entender que la fiesta de los toros no tiene ideología política, no es una fiesta del pueblo español. Entonces, bueno, pues, hemos tenido que estar presentes ahí también, ¿no? Bien, William, pues, bienvenido y seguimos conociendo más invitados, Antonio. Pues, tenemos a Jorge Llopis, que, por supuesto, nos contará cómo se puede hacer para pasárselo a Llopis, que era lo que recomendabas en mi primer programa ya, por ejemplo. Por supuesto que sí. Jorge, pues, su currículum es como ir desganando idiomas, aparte de arte. Mira, perito judicial en arte y antigüedades. Licenciado en historia del arte, bien. Esto, ¿no? Conocer d'art, o sea, especialista en arte y pintura. Luego, Bachelor of Arts, Columbia College, Chicago. Bueno, pues, conocer de arte es conocer del mundo, ¿no? O conocer realmente de dónde viene. Al final, ¿no? Bueno, yo te diría que es que, claro, ahí no he incluido, pero yo empecé como periodista y comunicador. Lo que pasa es que un día me, no sé, di un golpe de timón y decidí volver quizás hacia los fueros familiares, ¿no? Pues familiares porque mi padre coleccionaba, pintaba, mi hermana pinta, mi tío es escultor, mi madre también coleccionaba, tengo otro tío que también pintaba. Es decir, de alguna manera estábamos ahí. Bueno, fue volver al mundo del arte donde, de alguna manera, de las antigüedades, de los objetos bonitos, ¿no? Y ver qué opciones daba, ¿no? Y, bueno, de momento, lo de pasárselo a Yopis, no sé, lo que hablábamos al principio de esos momentos, uh, en blanco. Yo intento pasármelo a Yopis, por supuesto, no hay que decir, adelante, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo nos lo vamos a pasar hoy con los impuestos. Bueno, es que es una cuestión que está ahí. Es decir, no podemos olvidarnos de que el arte importante es un activo. Y es un activo financiero y es un refugio económico como lo es el oro. Es, en segundo lugar, el arte, incluso por encima de la inmobiliaria. Y pensamos que quizás el arte, al estar en casa, pues, bueno, es como privado, como que aquí no se tiene que meter. Pero, bueno, o sea, una venta de arte genera beneficios. Una venta de arte puede generar una plusvalía respecto a lo anterior. Es decir, claro que está sujeto a regulación tributaria. Y más en España. O sea, en España tenemos una ley de patrimonio muy intervencionista. Es la que tenemos y tenemos que conocerla. Es decir, no podemos ignorarla. Ojo, arte importante. Tranquilos los que en un momento dado sean aficionados, nos guste, pero estemos, digamos, en un rango normal de coleccionismo. Bueno, pues bienvenido. Hablaremos de si el arte paga impuestos. Uf. Y, bueno, para pasárselo, Yopis, nosotros elegimos Restaurante Ferreiro, que es la verdadera cocina asturiana en Madrid. Tienen parrilla de carbón, aparca coches, carta apta para celíacos. Sí, sí, para personas intolerantes al gluten. Tienen también carta para personas amantes del pulpo, como puede ser mi caso. Que la verdad que es que... Qué rico. Esto empieza a abrir el apetito, pero de una forma... Solomillo, que también lo ponen en taquitos para... Ay, sí, es estupendo. Buenísimo. Ese es más bien hecho, como a mí me gusta, que es un poquito más hecho. Tú te lo comes más crudo, ¿verdad? Sí, no lo comes más crudo, pero te lo comes en taquitos siempre queda como muy bien. Muy rico, muy rico. Lo alajillo. Lo alajillo queda estupendamente. Ay, la tarta de queso con la tejita. No se la pide William, ¿no? Ah, bueno, se la pide y se la come. Es mi postre predilecto. Favorito. Vamos a ver qué más platos tenemos. El arroz con leche. El arroz con leche, esto es... Un asturiano. ¿El arroz con leche era lo que se comían a manotadas en el pueblo? Sí, pero eso no lo cuentes, que son historias familiares. El cachopo con tamaño de Madrid, aunque origen asturiano, porque... Sí. Pero bueno, aún así, pedirse medio cachopo ya está bien en el restaurante Ferreiro. Y bueno, el restaurante Ferreiro está en Comandante Zorita número 32, o en Aviador Zorita número 32, depende de la semana, de si cambian la placa o no. No es que tengan dos. No, es la misma calle. Era Comandante y era Aviador, y coincide en Zorita. Y el número 32 sigue siendo el mismo, y el teléfono también de reservas es el 91 553 93 42 91 553 93 42. Y comenzamos el programa y lo hacemos con muy buen pie, porque recibimos ahora a Santiago Alonso. Él es autor teatral, poeta, escritor, y rinde siempre un sentido, homenaje a la poesía. De Héctor Ochoa, el camino de la vida. Deprisa como el viento va pasando, los días y las noches de la infancia, un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio, que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos. Son la prolongación de la existencia. Después, cuantos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Si te importa tu salud, Parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Arcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Empezamos con William Cárdenas, abogado venezolano, torero. Bueno, hemos dicho muchísimas cosas de él. William, sí llevas una pulsera con un símbolo taurino, pero la corbata me preocupa mucho. Es también muy torera. Sí, pero sí es una calavera, ¿no? Pero es el símbolo de un torero, de Juan José Padilla, el pirata Padilla. Ah, ¿qué me dices? Sí, sí. Ha convertido su, bueno, en un estandarte de su lucha. Un torero que ha sufrido cosas terribles, dolorosas, pero que ha dado una auténtica lección a toda la sociedad, ¿no? De cómo un hombre es capaz de sobreponerse a las más adversas situaciones de la vida, ¿no? Un toro en Zaragoza hace unos años, un toro le pegó una cornada por aquí y perdió un ojo, pues, para no entrar en más detalles. Perdió audición de un oído, o sea, un drama. Y Padilla se recuperó y se puso un parche y volvió a las plazas de toros y este año se está retirando, se está retirando los ruedos y, bueno, pues, yo creo que es una lección de, no solo de carácter, ¿no? Sino de constancia, de perseverancia, de creer en ti mismo, de superarte, de superar las adversidades y triunfar en la vida, ¿no? Entonces yo, pues, pues lo llevo, lo llevo y esto, esta es una pulsera taurina, taurina que lleva un capote y simplemente para identificar nuestras vocaciones. Es que no hay, ahora hay, como hay ese sentimiento del que hablaba antes de, bueno, pues que de alguna manera te critican que tengas determinada afición o afección por la fiesta de los toros. No, 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 tenemos que dejarnos de complejo en lo que somos aficionados los toros, tenemos que exhibir nuestra afición, ¿verdad? Además, una afición que está respaldada por la Constitución, por las leyes, por las decisiones de los órganos jurisdiccionales, entonces es algo completamente legítimo, ¿no? Y que no pasa nada, es decir, que en un momento dado, no debemos olvidar que fue abolido el toreo en España, ha sido abolido varias veces y varias veces ha vuelto, es decir, han sido los austrias y los borbones abolieron el toreo, es decir, la corrida se abolió y volvieron y no pasa nada. Antes te escuchaba con mucha atención porque hablabas de arte y esto es, lo del toreo es extraordinario, ¿no? Y estudiarlo en el tiempo da muchísimo gusto porque es una expresión cultural que nace con el enfrentamiento del hombre con el toro, pero que evoluciona a través de los siglos, ese enfrentamiento que antes era para cazar el toro, para buscar su piel, su carne y tal. El toreo, a través de la actuación del hombre sobre aquello, la imaginación, el toreo evoluciona y llega a convertirse en arte, pero además en arte que es fuente de inspiración para intérpretes de las más bellas artes, ¿no? Fíjate, está dentro y además es lo que se está luchando, que forme parte, digamos, del inventario general y que forme parte de ese patrimonio cultural inmaterial, que además, como lo tenemos tan tipificadito, porque además somos muy así para tipificar estas cosas, está tipificado como patrimonio histórico, artístico, inmaterial. Bueno, dependerá de nosotros mantenerlo, o sea, es decir, somos nosotros los que al final tenemos que luchar por ello. Qué bueno que lo citas, porque ese ha sido el objetivo y la lucha que iniciamos hace 15 años con la Asociación Internacional de Tauromaquia, y bueno, hoy felizmente está la Tauromaquia reconocida en España como patrimonio cultural inmaterial, y continuamos trabajando con países a donde se trasladó y se llevó este legado cultural, países americanos, países europeos, para que la UNESCO finalmente lo incorpore en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial universal, ¿no? Carlos está viendo los toros desde la barrera. No, 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 le quiero dar una idea, como Antonio Peláez, para bien, me pincha a veces con esto de mediador, ¿qué hacemos los mediadores? Pues usar varias cámaras, ¿no? Yo lo uso para explicar un penalti, digo, bueno, no solo hay que ver el penalti desde la cámara detrás del delantero, sino también la cámara detrás del portero, ¿no? Y nos cambia radicalmente. Pues ahora yo le quiero dar a Cárdenas una idea, es decir, debes decir públicamente, internacionalmente, que el toreo es la mayor expresión de la democracia. ¿Por qué? Porque solo los ricos a caballos podían torear, y de repente llega un hombre solo, sin más riqueza que su capa, y empieza a torear delante de un toro. Claro, luego lo puede hacer cualquiera. Lo más de izquierdas del mundo es el toreo a pie, que hay incluso ahora una mujer, hay dos mujeres en España famosas, toreando, y lo puede hacer cualquiera con una simple capa. Es lo más de izquierdas del mundo. Mira qué cámara te puedo dar para defender el... Buenísimo, Carlos, buenísimo, porque... Bueno, es verdad, es verdad lo que está diciendo. Totalmente cierto, totalmente cierto. Ocurrió de esa manera, ¿verdad? Sí, sí, era un espectáculo de nobles, de nobles a caballo. Que iban a caballo y que se ejercitaban en la lidia y muerte de los toros, se ejercitaban en las artes militares y todas estas cosas. Y resulta que el pueblo llano, el pueblo llano fue tomando esos espacios. El hombre a pie fue sustituyendo al hombre a caballo. Sí, digamos un poco como los americanos. O sea, cualquier norteamericano puede ser presidente, cualquier español puede ser torero. Torero, por supuesto. Y cualquier español y cualquier hombre del mundo, de donde quiera que sea, puede estar sentado en una plaza de toros y expresar su opinión acerca de lo que ve y su opinión es tomada en cuenta. O sea, cuando hablas de democracia es que es efectivamente así. Las plazas de toros se llenan de gente y es ese público el que determina la sanción al torero, los pitos al torero, si ha estado mal, le quita las orejas si ha pinchado al toro y no lo ha matado de una manera certera o lo premia con dos orejas, con una oreja, si la faena ha sido buena. Aún se puede perfilar más. No hay polémica porque hay toreros y toreras, porque siempre hubo vaqueros y vaqueras. Ahí el feminismo está totalmente integrado. ¿Ves? No hay problema tampoco con los nombres. No, lo que pasa es que la torera es más bien una chaquetita, ¿no? No, pero... No, es que la mujer ha estado siempre presente en las plazas de toros. Yo no concibo el mundo del toro sin la presencia de la mujer. Así es, así es. O sea, es tanto en cualquier lugar, en los tendidos o en la arena. Y antes mencionabas también algo curiosísimo. Yo tengo vocación por el equilibrio. O sea, yo en mi vida, en algunas etapas de mi vida, he perseguido dos conceptos. El equilibrio y la lógica para tratar de entender las cosas más complicadas. Claro. Pero el equilibrio, el toreo es todo equilibrio. Todo. O sea, en el toreo, un torero no puede ser muy, muy alto porque se ve desgarbado. No puede ser muy pequeño porque, hombre, el toro tiene sus dimensiones. El torero tiene que tener una estatura promedio. Eso es equilibrio. Cuando el torero torea al toro, el verbo fundamental para poder torear es el temple. Y el temple no es otra cosa que una expresión de equilibrio. O sea, el torero, el mejor ejemplo que he oído del temple es querer torear a un perro con un hueso. Si tú le colocas el hueso muy lejos, el perro no lo sigue. El perro se va a lo suyo. Si se lo colocas muy cerca de la boca, el perro lo muerde. Tienes que poner la muleta ahí, en esa distancia, que es una distancia, es un punto de equilibrio. Está presente en todas las cosas de la tauromaquia el equilibrio. Y sigue siendo un baile. Un baile como en Creta hace casi 3.000 años. Es decir, ese baile, ese equilibrio también, esa concentración, ese saltar al toro, ese jugar con el toro. Yo el otro día tuve la suerte de ver una correa de rejoneo con una rejoneadora fantástica. No me acuerdo. Aquí ahora fue la semana pasada. Llovía a mares. Ah, sí, sí. Una chica francesa, Léa Vicente. Claro. Ya cuando estamos hablando de la combinación toro-caballo-rejoneador, es que la fiesta, el espectáculo es brutal. Es decir, no sé, y es que claro, a mí el rejoneo, fíjate, más que el toreo, no por nada, sino porque es una triple combinación brutal. El dominio del toro, el dominio del caballo, el dominio de las artes encima del caballo. Es el completo, es la magia total. Claro. Y en el fondo, es que en la plaza de toros, un día cualquiera, una tarde cualquiera, bueno, pues el hombre está entre los extremos de la totalidad de la vida, ¿no? Vida, muerte. Triunfo, fracaso. La suerte juega, juega, entra a jugar un elemento, un papel muy importante. Los toros se sortean. O sea, el torero no elige el toro que va a torear. El toro que va a torear le corresponde por razones del azar, ¿no? Y allí se viven cosas, el drama, la lucha, el sacrificio, lo que decía antes de Pereira, ¿no? Esa capacidad del torero. Son hombres, yo, bueno, por supuesto, mi opinión puede estar, puede estar, entenderse como subjetiva por la afición que tengo por la fiesta, pero desde luego son héroes del tiempo moderno. Esos hombres, cuando están a cinco minutos de iniciar el paseillo, no saben si dentro de dos horas van a estar saliendo por su pie de la plaza o en otras condiciones, ¿no? O sea, es un destino absolutamente incierto. A lo mejor lo que nos pasa todos los días cuando nos levantamos de la cama y no lo medimos. Ellos lo viven con una intensidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor un torero que toree 50 corridas al año, bueno, pues, cada cierto tiempo está viviendo esta situación extrema. O sea, confrontarse con la muerte. Eso, o pensar que tienes una cita de la que puedes salir en malas condiciones. Bueno, pues, son hombres excepcionales, ¿no? William, hombres y mujeres, ¿no? Hemos quedado, que también hay. Sí, por supuesto. Cuando te hacía la reflexión, Carlos, sobre la época en la que se empezó a coger el capote, ¿de qué años estamos hablando? ¿Qué siglo es? Mira, el siglo XVIII, ¿no? Bueno, antes ya había cuadrillas, cuadrillas, los matatoros los llamaban, ¿no? Pero generalmente había, el papel fundamental era el del caballero, el caballero que alanciaba a toros. Y los peones, iban gente de muchos de ellos que trabajaban para el caballero, que eran sus ayudantes, y que lo salvaban, lo auxiliaban en trances de peligro. Entonces intervenían con capas para tratar de librar al caballero de una situación comprometida. Bueno, pues, estos hombres fueron desarrollando capacidades, destrezas, habilidades, y poco a poco fueron ellos dándose cuenta de que ellos podían engañar al toro sin estar montados en el caballo, y dominar al toro y poder al toro, y llegar a matarlo, a matarlo. Y al principio, bueno, esos matatoros mataban al toro, no lo mataban como vemos hoy en día, esa suerte, esa suerte de matar de hoy tiene 300 años. Además, los cánones de la suerte de matar se mantienen incólumes. Para hacerlos correctamente, hay que simplemente circunscribirse a lo que hacían esos hombres hace 300 años. Hay un poema de Nicolás Fernández de Moratín que describe perfectamente la suerte de matar, y dice cómo se tiene que poner el torero, y lo dice de una manera poética, bellísima, dice, corazón que hiera, o sea, la espada tiene que ir a la altura del corazón. Bueno, pues, esos hombres empezaron a matar los toros ya de una manera mucho más, no era matarlo a lo mejor con una espada por el costado, no, 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 no. Esto era matarlo de una manera eficaz y exponiendo la vida. Eso ya tenía. Y ahí empezaron ellos a pedir su contraprestación, ¿no? Y el toreo empezó a evolucionar, ¿no? Empezó a vivir esa historia, esa historia fabulosa, ¿no? Que llega, nos permite ver lo que vemos hoy en día, ¿no? William, pues, muchísimas gracias por esta exposición. Lo que da de sí una corbata. Sí, señor, en honor a José Padilla, sí, señor. Pero muy interesante lo que hemos ido desgranando, y por supuesto con la aportación de todos nuestros invitados. Bueno, pues ahora viene una recomendación de Mundo Natural. Hoy el producto elegido es Depur Plus. Periódicamente necesitamos depurar nuestro organismo. Si quieren saber cómo funciona este producto, si ustedes lo necesitan o no, y cómo utilizarlo, pueden acudir a cualquiera de las parafarmacias de Mundo Natural. En Madrid están en la calle Fernando el Católico, número 2. También en Madrid, en la calle Alcala, 129. En Alicante, en la calle Portugal, o en el Carrer Portugal, número 38. Y en Valencia, la Gran Vía Ramón y Cajal, en el número 25. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Valencia, calle Gran Vía Ramón y Cajal, 25. Y en parafarmaciamundonatural.es, o llamando al 91 446 0000. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Y ahora es el momento del hombre de la eterna sonrisa. Carlos González Teijón, que como me gusta recordar a mí, es mediador profesional. Además ha sido un mediador profesional por, esto creo que no lo he dicho otras veces, ILCM, que es el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrino, y del SIMA, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. Yo no sé por qué calle paso, que yo veo algo de mediadores y me acuerdo siempre de ti. Tengo que anotar la calle y decirte en concreto lo que es. Bueno, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 12 años se dedicó por completo a ejercer la abogacía y ahora se debe dedicar por completo a escribir, porque lleva ya escritos más de 200 artículos. Libros yo ya no cuento, pero como hemos comentado, nos ilumina con ese libro Luz de Vida. Nos lleva a un buen club, como es el Club del Conocimiento. Imagino que no nos hace la guerra con la guerra de los dioses. Y bueno, pues aparte de Psicología de Virtudes y Pecados, lo que nos va a iluminar ahora es sobre el mundo del teatro. Con las pecados y las virtudes que tiene. Psicología de Virtudes y Pecados, que es un libro interesantísimo, igual que los otros, pero este se lee muy fácil y hasta no tienes por qué leerlo seguido porque puedes ir, ah, voy a ver esto, llamar la atención. ¿Dónde se encuentran tus libros? ¿Dónde se pueden comprar, Carlos? Pues ahora, como sabéis, estos días hemos tenido la feria del libro, pero ahora publicar, si no estás en una gran editorial, pues es complicado. Entonces, lo mejor que pueden hacer las personas que quieran es pedirlo a través de Amazon. En Amazon lo tienen, lo pueden tanto bajar al e-book como lo pueden pedir en libro. Bien, poniendo tu nombre. Ayer he comprado a NIE las cualidades del líder, lo pedí por Amazon y me lo mandaron a casa. Esta mañana llego a casa. Ah, creía que te habías comprado a ti mismo. No, 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 quiero decir que ahora es facilísimo comprar un libro y muchas veces al mismo precio o más barato. Siento que los libreros que nos estén viendo, pero hay que modernizarse. Hoy obtener un libro no hace falta ir siquiera a una librería, aunque si vas a cualquier librería lo puedes pedir. Le das el título y el autor y automáticamente te lo tienen a los dos otros días. Sí, y si es algún sitio donde te tratan bien y te atienden. Te lo van a pedir. Creo que también a veces no te atendían sino que despachaban esa diferencia que hay. Entonces, bueno, pues si te atienden yo creo que vas a ir a tu librería de referencia a pedirlo y si no está sencillo. El teatro. Se lo decimos a todo el mundo. Lo importante ahora es que vaya a su librería y diga, quiero este autor y este título. Y le dirá, dentro de dos días aquí lo tienes. O sea, cualquier librería. El teatro. Bueno, a mí me apasiona mucho el teatro estudiando la cultura porque qué curioso. Mientras Grecia es la flor del mundo, pues resulta que quien hace el mejor teatro del mundo es Grecia. Decae Grecia hacia finales del siglo II y llegan los romanos. ¿Quién tiene el mejor teatro del mundo? Roma. Llega el imperio español. ¿Quién tiene el mejor teatro del mundo? El imperio español. Decae el imperio español. ¿Y quién toma la batuta? El imperio británico. Y pasa a tener el mejor teatro del mundo. Hoy se ha modernizado, Antonio, el teatro en el que tú eres un especialista. El moderno. ¿Quién tiene hoy el mejor teatro del mundo? Estados Unidos. A través de las películas. A través del cine. El cine ha pasado a ser esa representación esquemática de la vida real donde vemos a los personajes desarrollarse. ¿Quién tiene el mejor cine del mundo? Estados Unidos. Sí, pero nos has cambiado del teatro al cine y yo tengo varias preguntas. ¿Y el teatro inglés? Ya te he dicho, después del imperio español, quien tiene la primacía mundial es el teatro británico. Ah, lo ha dicho, lo ha dicho. Ha entendido el americano. La primacía. La primacía significa las mejores obras, la mejor escenografía, los mejores teatros, la mejor dedicación cultural económica al teatro. Es decir, se retroalimentan de hecho el musical Hamilton, que esa es de este autor que nosotros seguimos tanto, que además ahora incluso... El otro día vi que estaban sorteando unas entradas para una representación que va a hacer en Costa Rica. Bueno, era sorteo de estos de millonarios. Pero que Hamilton está previsto ya que pase al cine, por supuesto. Pero desde luego es referencia el Broadway, el off e incluso el off-off. Claro, pero una cosa que hay que también decirlo, es decir, no tenemos que tener miedo a modernizarnos. El cine no es más que teatro. Lo que pasa es que como lo hacemos a través de películas y lo hacemos más lejano y con grabaciones, parece otra cosa. Pero son escenas exactamente igual que en un teatro. El cine es un teatro moderno, que en vez de estar los actores sujetos a una tramoya y a un lugar físico, pues lógicamente podemos hacer desde rodar películas de guerra o cosas por el estilo. Es lo que nos permite. Pero en el fondo lo que tenemos son escenas de la vida, escenas de las que aprendemos. Actores que nos representan aquel ideal que nosotros entendíamos bien a Electra o Antígona o bien ahora a Braveheart. Y parece que está ahí el William Wallace haciendo su batalla contra los ingleses. Pero esos quienes no lo entienden, lo comentaba el otro día Rafael Gordon, son los críticos. Porque a veces te dicen, es que esta película es muy teatral. Y eso a Gordon, que además también es autor teatral, le lleva por los caminos porque no, porque realmente está ahí el origen. Y fíjate que la última película Jaime Rosales que presentó en Grecia, tremendamente interesante, él hablaba de, en Grecia no, que va a presentar en Grecia, lo presentó en Cannes, en el Festival de Cannes, él hablaba de la vuelta a los mitos griegos. Y de hecho es una historia que sucede hoy en día, pero que dice, ¿cómo sería el día de hoy si vinieran los dioses griegos y vivieran toda la locura que vivían en esa película? La crítica, al final, desgraciadamente lo ves, no solamente en el mundo del cine, en el mundo del teatro, en el mundo del arte, hay una frustración muy importante detrás del crítico, muchas veces. No solamente, muchas veces es la frustración de no haber llegado. Y lo ves, es decir, yo he conocido a buenos críticos y a otros que son, yo creo que los llamaríamos analistas, ¿no? Que realmente es ese poder desligar tu situación y poderlo observar desde arriba, ¿no? Pero todavía hay crítico, hay crítico, hay crítico, hay crítico a artista frustrado. Sí, es terrible, es terrible, cineasta, artista. Aunque parezca un tópico, pero hay algunos que está muy claro. Algunos está clarísimo, ¿eh? Algunos está clarísimo. ¿Qué preguntas querías hacer del teatro? A ver. Pues, como tú estás con la psicología de las virtudes y los pecados, y yo le veo nada más que virtudes al teatro, pues que me hagas un análisis de las virtudes y de los pecados que pueda tener el teatro. Pues el teatro, para mí, solo tiene en general virtudes. También podríamos poner la cámara para ver algún pecadillo, ¿no? Pero tiene virtudes. ¿Cuál es la virtud? La virtud de hacer comprender sistemas complejos, que a lo mejor, como decía antes, explicados en un libro, le costaría a muchas personas entenderlo, y sin embargo, verlo escenificado en una obra de teatro es muy fácil de ver. El dolor de un padre al perder un hijo o de una madre, el dolor de un hermano, el dolor del amor perdido, es decir, todo eso, que son clases de psicología, sin embargo, qué rápido lo percibimos. Es exactamente igual que el arte, ¿no? Cómo un cuadro nos puede representar, dicen que una imagen vale más que mil palabras, nos puede representar lo que un escritor como yo necesitaría, a veces a Corella, el gran colaborador de esta casa, se lo digo. Digo, ¿cómo tú puedes en una viñeta expresar lo que a mí me llevaría fol y medio? Y expresa mejor su viñeta lo que a mí me costaría fol y medio. Un genio Fernando Corella. Por lo tanto, la primera gran virtud del teatro es la enseñanza, la didáctica, que puede proyectar sobre las personas. Os recuerdo que somos los mejores del mundo, los famosos entremeses de los autos sacramentales, porque explicar problemas complejos de la teología cristiano-católica es muy complejo. Sin embargo, hacerlo en un auto de fe, entre parada y parada de la obra de teatro, era muy fácil. Y la gente lo comprendía. Igual que las pinturas del románico, como las personas no sabían ni leer ni escribir, hay que ver como en todo el románico desarrollado, sobre todo en los Pirineos, tanto Aragón como Navarra como Cataluña, como las iglesias con imágenes representaban perfectísimamente la teología cristiano-católica. No solamente eso, sino que, de alguna manera, lo que se pretende, aparte de esa enseñanza, es también el castigo. Por supuesto. Enseñanza es. O sea, es decir, enseñanza es, pero algunas, cuidado. Es decir, si coges en un momento dado, básicamente, toda la imaginería románica, ya no gótica, pero románica, y seguramente inicio de gótico, es muy terrible. O sea, es... Bueno, pero porque el ser humano aprendemos por el dolor. Es decir, todo aquello que no te causa dolor, siempre sigues adelante. Cuando llega el dolor es cuando te enseña y cambia, es decir, si el dolor... Pero el dolor para bien, es algo complejo de explicar y lo podemos intentar. El dolor es nuestro gran defensor, porque si nosotros no sintiésemos dolor con la mano en la plancha, nos consumiría la mano entera. Caramba, como nos duele el primer golpetazo, que rápido retiramos la mano y nos protege la mano. Por lo tanto, el dolor es lo que nos protege. El dolor a las drogas, actualmente, es lo que nos protege. Yo soy de una generación donde, en pueblos enteros de Galicia, el 70-80% de los chicos de una determinada cañeron todos. Caramba, hemos aprendido, hemos aprendido que eso es malo. Y automáticamente hemos combatido, y mucho más que tenemos que combatir, todo el sistema de estupefacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos a través del dolor. Luego, el dolor no es malo, el dolor es buenísimo. A ver, una cosa es el dolor, otra cosa es el miedo, que oye, que además ha sido un acicate importantísimo para el desarrollo de esas técnicas, de esa forma de trabajar. Es decir, lo que pasa es que también muy monotemática, pero fíjate que el teatro, que además también no estamos hablando de Grecia, estamos hablando de esa interpretación, del contador, del que de alguna manera se acerca el público. Cuando hablábamos de teatro, cine, lógicamente el teatro, la gran ventaja que tiene, por otro lado, es el contacto, esa cuarta, ese cuarto telón, ¿no? Esa cuarta pared que tiene el contacto, que ve el público que desgraciadamente el actor de cine no lo verá, o sea, es decir, no percibirá ese feedback que tiene el actor. Lo ve más tarde, pero... Lo ve en la gente que asiste, lo ve en las críticas, lo ve en las crónicas, lo ve en la recaudación. Mi mujer está con una obra que acaba de terminar y he participado un par de veces, ¿no? Bueno, de forma espontánea. Y es que sigue siendo apasionante el contacto con el público. Sí, es tremendo. Bueno, pues seguimos en nuestro pequeño teatro de la televisión y seguiremos hablando otro día de teatro, porque hay que desgranar. Hay muchas más cosas de las que hablar. Yo pregúntale solo una cosa, ¿no? Y completamente de acuerdo con el efecto disuasivo. Muchas veces todo esto tiene... ¿No te me pierdas por los montes de Venezuela? No, 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 un efecto disuasivo. Pero, ¿para cuándo el salto a la política? ¿Quién? ¿Carlos? Bueno, hay más políticas. Yo llevo en la patronal madrileña muchos años. No, no, pero digo por lo del libro que has comprado, Las cualidades del líder. Bueno, porque mi estudio intelectual va para explicar cómo funcionan las sociedades, no precisamente con los criterios míticos y crípticos de las ideologías, sino explicar cómo la clave está en un buen líder, en unas buenas élites y en unos buenos gobernados. Y cuando conseguimos ese temple que tú hablabas, ese equilibrio, podemos analizarlo en la historia, las sociedades evolucionan y avanzan. Cuando se rompe ese equilibrio, automáticamente se va todo al galicio. ¿Sabes a mí lo que me ha venido a la memoria? Cuando él ha hablado del temple, y además con él, del Hotel Temple, en Ponferrada, de los templarios, de donde tú... Que eso te va muy bien a ti. Claro, claro. Y con los templarios de Willow, que fue el que los fundó. Bueno, pues seguimos con la recomendación de Mundo Natural, de Purplus, un producto estupendo para depurar nuestro organismo. Es un producto que pueden encontrar en Parafarmacias, en Herbolarios. Siempre tienen información a través de la página web parafarmaciamundonatural.es. Si te importa tu salud, Parafarmaciamundonatural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante, calle Portugal 38, y en parafarmaciamundonatural.es, o llamando al 91 446 0000. Bien, pues vamos con Jorge Llopis, Antonio, que hoy viene dispuesto a hablar de arte e impuestos. Para mí son dos cosas como... De hecho, estaba ya recordando arte y determinadas fechas. Él es licenciado en Historia del Arte. Bueno, hemos hablado de algunos de los méritos que tiene, pero a mí lo que me gusta más es las asociaciones a las que pertenece. ¿A todas? Prácticamente, mira. Miembro de la Asociación Nacional de Peritos Judiciales, PEJUBA. Claro, una cosa es... Pero el nombre, la verdad, que queda bonito. CEPTAPA, que es presidente del Consejo Español de Peritos Tasadores de Arte y Patrimonio Artístico. Y también miembro de la Asociación Profesional de Peritos Judiciales y de Valoración. Vamos, que es perito y ha colaborado con diversos museos, fundaciones españolas y la administración. Muy bien, hemos leído un artículo muy interesante que has escrito y, bueno, el título es El Arte paga impuestos. Paga impuestos. Y más en este país. O sea, nosotros realmente tenemos, como te decía al principio, en el subario, que es un país con una ley muy intervencionista, la ley de patrimonio artístico. Y sí, se pagan impuestos. O sea, se pagan impuestos desde 1977. Lo que pasa es que lo olvidamos. Olvidamos que tenemos una obligación ahí. A ver, también he dicho que no todo el arte paga impuestos, sino que realmente hay categorías. Estamos hablando de categorías que podríamos, de alguna manera, resumir de gran manera a partir de piezas cuyo valor, cuya antigüedad sea superior a los 100 años y cuyo valor sea superior a los 60.000 euros y piezas de antigüedad inferior a los 100 años y cuyo valor sea superior a los 90.000 euros. A partir de aquí, tenemos que tener en cuenta que, claro, que hay que pagar el arte, pero hay que pagar el impuesto, pero como lo que te decía también al principio. Es decir, no podemos olvidar que el arte de hoy por hoy es un bien financiero. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Es decir, desde su concepción de intercambio entre reyes, entre papas, el arte como objeto valioso, evidentemente, hoy por hoy estamos hablando de que es el segundo bien, el segundo, digamos, refugio, digamos, bien refugio después del oro. Y, bueno, lo que pasa es que tal vez, como lo tenemos en casa, pensamos que ese momento de privacidad se saltará. Pero es que, vuelvo a decirte, en España está muy clara. Es decir, hay una ley, hay una ley en la cual que incluso este tipo de piezas debería estar. Tenemos la obligación legal de incluirlas dentro de lo que sería el inventario general de bienes muebles y artísticos, pero que también tiene sus beneficios, tenerlo registrado o inventariado. Es decir, nos puede permitir actuar con mayor libertad o con mayor transparencia. Y también nos tenemos que empezar a acostumbrar a que esa falta de transparencia en el arte, y te lo digo como experto y como asesor que trabajo diariamente con esto, es decir, que es el gran problema que nosotros tenemos a la hora de trabajar con propietarios, con coleccionistas, ya sean privados o ya sean instituciones, incluso empresas, que de alguna manera siguen todavía teniendo el tema del arte como, bueno, un bien que está ahí. Oiga, declare. Si es que además es muy fácil, una vez has declarado o estás registrado en ese inventario, tema de transmisiones, y aviso porque no sabemos qué va a pasar con el nuevo gobierno, porque tiene muchas ganas de recuperar el impuesto de transmisiones, está solucionado, puede estar solucionado el tema de dación en pago a través de obras de arte, puede estar solucionado, por supuesto, el tema de poder reclamar a nivel de siniestros, por supuesto la exportación o la venta en el exterior, pero sí, es así, a mí no me gusta, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la parte, digamos, la segunda parte menos amable del arte que me toca normalmente. ¿Y la primera? La primera es decirle a alguien que es malo, o sea, es la más complicada. Por eso cuando me dices, licenciado de historiador, prefiero ser historiador de arte, prefiero ser en un momento dado realmente más que pelito tasador, al final detective del arte, o sea, es decir, porque realmente nosotros estamos en eso, investigando y se nos prepara para ser eso, para saber si esa pieza es o no es buena, es decir, y bueno, pero sí, tenemos el tema del arte, sí, paga impuestos y va a seguir pagando impuestos y pagará muchos impuestos. Carlos, ¿algún comentario, alguna pregunta para Jorge? Preguntarle simplemente si él pudiera, si él fuera ministro, ahora que están cambiando los ministros, ¿cambiaría ese criterio o simplemente lo perfilaría mejor? A ver, a mí hace un par de años me propusieron que preparásemos una propuesta de reforma de esa ley de patrimonio, que además no se ha modificado desde el año 82, solamente se ha modificado a nivel tributario, creo que la última reforma fue del año 2009 respecto a los valores o a los criterios para exportar piezas de arte fuera, para vender fuera, pero es que el otro no se ha modificado desde el año 82 y vuelvo a decir, es una ley para mí muy intervencionista, es decir, en la que en el caso de que una pieza sea considerada, digamos, bien de interés cultural, el Estado se convierte en copropietario de esa pieza, pero además con derechos, derechos que tú no puedes vender la pieza fuera de territorio español, derechos a tener que ceder la pieza, derechos a que el Estado, si tú no conservas la pieza, en condiciones te la puede llegar a quitar, y bueno, puestos a tener esta ley tan intervencionista, a mí, por ejemplo, hay temas que me fallan, es decir, cómo todavía no se ha desarrollado realmente una ley de mecenazgo, de patrocinio, que ayude al propietario, al que tiene piezas, porque conservar una pieza es muy cara, asegurar una buena pieza es muy caro, es decir, mantener una pieza, y tenemos una ley de mecenazgo que todavía estamos, bueno, aupando o patrocinando partidos de fútbol o carreras por el retiro, es decir, oiga, esta mañana estábamos hablando con los compañeros de una medida que han tomado el gobierno francés, van a sacar una lotería especial para preservar el patrimonio histórico arquitectónico. Previamente lo clasificaron todo. Está clasificado igual que nosotros. Sí, pero que recientemente el ministro de Cultura, una de las labores que tuvo de Macron, era toda la clasificación, digamos, reclasificación de todo el patrimonio. La cuestión es saber cómo se redistribuye. Ellos tienen 44.000, nosotros tenemos unos 16.000. Ah, eso es que no los han contado bien. No los han contado bien. De acuerdo, ellos tienen un presupuesto de 300 y pico millones al año, y nosotros no sabemos qué presupuesto tenemos para eso, porque claro, es que el ministro de Cultura es fantástico, porque como seguramente va a ser como siempre cine, ¿me entiendes? Oye, 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 mi hermano, aquí fue padre mía, pobre Antonio, pobre Antonio. Mira, 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 como siempre cine. No, no es verdad. Yo lo que quería preguntarte es, porque sí que, por ejemplo, cuando comparamos con extranjero, cuando vamos a determinados museos extranjeros, vemos que hay ciertas cesiones de personas que han coleccionado arte a los museos. Aquí hay igual decisiones, porque a lo mejor sería en un momento determinado más conveniente, oye, para no tener que pagar impuestos, tener que mantener lo que tengo, lo cedo a determinado museo, pues el Prado si es más antiguo, el Museo de Arte Contemporáneo, y entonces, ¿sigo teniendo más o menos esa obra? Porque dicen, ¿esto lo ha cedido este señor? ¿O eso no se contempla? Mira, se contempla, lo que pasa es que fuera un señor que cede su colección o museo, si hablamos, por ejemplo, digamos, de los países en los cuales es más habitual, que no solamente son los sajones, la desgración fiscal puede ser del 80%. Aquí no llega ni al 15% a título particular. Por lo cual, ¿de qué? Para eso me lo quedo en casa. Claro, entonces, bueno, nos encontramos con situaciones, pues claro, es lo que te decía, esa ley de patrocinio y de mecenazgo es importantísima para entender y para que en un momento dado respetemos un poquito más lo que tenemos. Iniciativas vuelvo a decirte, como esta francesa que comentábamos de la lotería, de un sorteo de lotería, nosotros tenemos sorteos de lotería todo el año, no sé si serán muy aficionados los franceses a la lotería, nosotros somos muy aficionados. Oye, cada dos o tres meses Lotería Nacional nos saca un sorteo rarísimo. Oye, va a ir destinado precisamente, no va a ser mucho lo he esperado a recaudar, aproximadamente calculan que pueden ser unos 20 millones. Es una gotita, es una gotita, pero los franceses sí que tienen muy claro la importancia de la preservación de su patrimonio, nosotros no. Y por eso, nosotros no. Por eso son los que dedican de los países occidentales más cantidad al cine. No solamente a su cine, no solamente a su cine, sino que tienen una ayuda a cines del mundo. Nosotros, desgraciadamente, el Ministerio de Cultura, durante muchísimos años, la gran cantidad de ayuda que ha ido al cine respecto, por ejemplo, a otras actividades, ahí lo hemos notado nosotros, es decir, ves como en un momento dado no se ha reformado una ley que era fundamental que se reformase, porque estaba bien, estaba ahí, iba pasando, iba pasando. Se ha reformado mucho la ley audiovisual, la protección audiovisual, por ejemplo, la ley de derechos, o sea, es decir, pero los derechos que tenéis, la ley de protección de derechos audiovisual no tiene nada que ver con, por ejemplo, la ley de protección de derechos del artista plástico. Es vergonzoso, es vergonzoso, es decir, este país se falsifica porque nadie, nadie, nadie se atreve a reclamar, porque no hay jurisdicción, sí la hay, pero es de chiche y nabo, perdón por la expresión. Es decir, se ha focalizado mucho, mucho hacia el cine. Pero que vuestra ley esté mal, no le eche la culpa a que la ley del cine tampoco sea mejorable. Vamos a ver, o sea, es que no. Que no voy a por el cine, yo he trabajado en el mundo del cine durante muchos años, al principio, cuando llegué a España, es decir, cuando empecé a trabajar en el mundo de comunicación. Pero me refiero, y la industria, y es muy importante además la industria del cine en España, lo que ha hecho la industria del cine en España, en los últimos años, a nivel de desarrollo tecnológico, de capacitación, de puestas, está a la altura de todos, pero a la altura de primeros países, de primeras potencias. Tecnológicamente podemos hacerlo, y eso ha sido... Tecnológica e industrialmente. Industrialmente, por supuesto. Artísticamente no estamos tan considerados. No, pero a nivel industrial y a nivel técnico sí. Y eso, por ejemplo, fue una de las labores que yo tuve, y estuve encantado de trabajar en diferentes asociaciones profesionales del mundo del cine, sobre todo dando a conocer eso. Ahora nos encontramos que cuando estamos hablando, por ejemplo, de patrimonio artístico, es que todavía no sabemos quién gestiona eso, si la Consejería de Cultura y Deportes, o Turismo y Deportes... Señor Llopis, yo lo que creo que tenemos que empezar es a contar bien los monumentos que tenemos en España y las obras de arte, porque yo no me creo que tengamos esa diferencia. Estamos finalizando el programa. 16.146 contabilizados, por supuesto, hay categorías y más. Seguimos siendo el segundo país después de Italia con mayor patrimonio artístico, cultural. Sí. O sea, es decir, cuidado, que no solamente son monumentos, estamos hablando de todo lo demás. Pero contabilizados es lo que tenemos ahí. Hay que buscar mejor. A mi pueblo no han ido. ¿A qué no? Allá hay una iglesia muy bonita y no han ido allá, ¿verdad? Tendría que haber una lotería para sacar la iglesia de tu pueblo. Y tú comprarías y comprarían todos tus paisanos y estarían encantados. Esa es la fórmula genial de esta lotería. Es decir, ver en un momento dado que estoy realmente apoyando algo mío, que va a ser en beneficio no mío, sino de todos los demás, pero fundamentalmente... Pero, señor Llopis, a ver, ¿qué vamos a esperar si recientemente o no tan recientemente sacaron un billete especial de lotería? Voy a decir dos catedrales, no sé exactamente si es así. Un sello, un sello. Un sello de correos. Un sello de correos para promocionar León y sacaron la catedral de Burgos. Entonces, pues, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, ¿de qué me está hablando? Y encima no han ido al pueblo de nuestro amigo Carlos. A ver la iglesia de San Miguel, que está dedicada al templo del siglo XII. Y allí está. ¿Cómo es el pueblo? Corullón, provincia de León. Para que vayan tomando nota. Muchísimas gracias. Que vayan a ver la iglesia de San Miguel. Yo creo que no han ido a verla. Carlos. Sería el 147. Gracias por acompañarnos. Y si van a Asturias y empiezan a contar los ríos, no te quiero contar. No. William Cárdenas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Interesante historia la de Padilla, la de tu corbata. Y lo que hemos aprendido hoy, que yo, por lo menos, algunas cosas sobre el mundo taurino que desconocí. Antonio, estamos terminando. Desde hace tres siglos, por lo menos, que existe el toreo a pie, que es un toreón en el cual podemos participar todos, pero del momento que sepamos de esta mesa, el único que lo ha hecho efectivamente es él, es William Cárdenas. Desde hace muchísimo más tiempo nos ha mostrado Carlos González Tijón que existe el teatro y las subvenciones al teatro. Y pues está ahí esa propuesta de lanzar una lotería para financiar el arte, para que sepamos realmente el arte que tenemos y valoremos lo que tenemos, no solamente valorarlo a la hora de cobrar impuestos. Pero, ay Jorge, yo creo que se hicieron una lotería para el cine español, con la fama que tiene el cine español no se vendía ni un solo billete. Así que esperemos seguir hablando, por supuesto, de cultura, de arte y con el arte que tenemos en Déjate de Historias y con el arte que tienes tú, María José. Ay, llégame un momento, muchísimas gracias. Que no sé si tendrás que pagar impuestos por tener arte. No, yo por eso te iba a decir yo, prefiero no tener arte porque hay que pagar impuestos. Así que nos despedimos de todos ustedes con una última recomendación y es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Adiós. Adiós.